Buenas tardes amigos de Voces, soy Gladys y hoy voy a leerles un cuento muy conocido de Jorge Luis Borges, El Fim, publicado en ficciones en el año 1961. Este, que es un cuento en el cual pueden descubrir relaciones de intertextualidad con un clásico de la literatura argentina, que ustedes ya van a descubrir cuál es. El cuento, El Fim. Recabarre, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso del junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiarían nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataba la llanubre y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó hasta dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Reca Barrem, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de yerba, se le había muerto bruscamente al lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así es sufrido Reca Barrem, que aceptó las parálisis como antes había aceptado al rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en el presente como los animales, ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia. Un chico de rasgos e indiados, hijo suyo tal vez, entreabrió la puerta. Reca Barrem le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico, taciturno, le dijo por señas que no. El negro no contaba. El hombre postrado se quedó solo. Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro como si ejerciera un poder. La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete que venía o parecía venir a la casa. Reca Barrem vivió el chambergo, el largo pocho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre. Que por fin sujetó al galope, el galope vino acercándose al trotecito. A unas doscientas varas dobló. Reca Barrem no lo vio más, pero lo oyó chistar. Apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Sin alzar los ojos del instrumento donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura. Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted. El otro con voz áspera replicó. Y yo con voz moreno. Una porción de días te hice esperar, pero ¿a qué venió? Venido. Hubo un silencio. Al fin el negro respondió. Me estoy acostumbrando a esperar. ¿Has esperado siete años? El otro explicó sin apuro. Más de siete años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda apuñalada. Ya me hice cargo, dijo el negro. Espero que los dejo con salud. El forastero que se había sentado en el mostrador se rió de buena gana. Pidió una caña y la paladeó sin concluirla. Le di buenos consejos, declaró, que nunca están de más y no cuesta nada. Les dije que entre otras cosas que el hombre no debe derramar la sangre del hombre. Un lento acorde precedió la respuesta del negro. ¿Hizo bien? Así no se parecerá a nosotros. Por lo menos a mí, dijo el forastero y añadió como si pensara en voz alta. Mi destino ha querido que yo matara y ahora otra vez me pone el cuchillo en la mano. El negro como si no lo oyera observó. Con el atoño se van acortando los días. Con la luz que queda me basta, replicó el otro poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado. Deja en paz la guitarra, que hoy te espero otra clase de contrapunto. Los dos se encaminaron a la puerta. El negro al salir murmuró. Tal vez en este me vaya tan mal como en el primero. El otro contestó con seriedad. En el primero no te fue tan mal. Lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo. Se alejaron un trecho de las casas, caminando a la par. Un lugar de la llanura era igual a otro y la luna resplandecía. De pronto se miraron. Se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo cuando el negro dijo una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos. Que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña como en aquel otro de hace siete años cuando mató a mi hermano. Acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro oyó el odio. Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos pero es intraducible como una música. Desde su catre recabarra envió el fin. Una embestida y el negro reculó. Perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una apuñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón, ensangrentado en el pasto, y volvió a las casas con lentitud sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Bueno, todos aquellos que hayan leído Martín Fierro seguramente han recuperado el episodio del encuentro de Martín Fierro con el moreno. Bueno, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.